Hola humanos infelices, yo soy Makalakesh, su pinche líder espiritual, mamaste Soy el santo patrono de los jodidos y pues este video es la misa de hoy Yo soy su pastor, háganme caso A la mierda putos, este video es salvaje, les voy a contar pues 7 historias Las 7 suscriptoras que me han propuesto las cosas mas salvajes Todo es verídico, nada es fake, 100% real Para que ustedes se den cuenta que algunas suscriptoras están bien pinches enfermas Por supuesto que están enfermas, tienen el perfil del de locura O sea, son fans de un pendejo que ven en Youtube Y los Youtubers son pendejos cualquiera, nada mas con los huevos de hablar sus pendejadas y subirse a Youtube Los Youtubers somos pendejos con huevos y eso a algunas personas pues les parece atractivo Pero bueno, les voy a contar 7 historias, la mayoría de ustedes no me la van a creer No me van a creer, me van a decir pinche macalapito chico es mentira Pinche macalapeno es rabioso, estas inventando Lo que les voy a decir es que la utilización es real 100% perico Es por eso que hice este video, para que se caguen de risa Número 1 Hace varios años pues yo estaba igual subiendo videos, todo cool y de repente me llegó un mensaje Yo antes de pendejo no tenia pagina de Facebook, sino que mi Facebook personal agregaba a todos que me buscaban Bien baboso, hasta que se me lleno con 5000 y dije tala que pendejada Abri mi pagina de Facebook y ya ahi los mandaba Y comencé a eliminar a todos en mi Facebook personal En este momento mi Facebook personal estaba como 120 En eso me llega un mensajito y una morra aca, se ve a los 3 Chichona aca, lechosa Dije a la verga Se veia como que desde aca, te tenia carnes De esas chicas que ves y dices Si me la cojo voy a quedar bien cansado Pero acepto el reto Entonces que la morra agarra y que me dice Que la morra agarra y que me dice Oye Maca, porque no vienes a mi ciudad Y en aquel entonces Youtube no pagaba mucho, nada es para los chicles Y yo dije, no tengo dinero, ademas no seas tan buena Andale que la morra se prende y me dice Maca, y si yo te pago el boleto de avion redondo Y yo asi de Que pinche necesidad de que vaya Que fan es la morra eh Mi fanatica numero uno Yo creo que la morra pensó que no le dice que si Porque no me la quería follar Porque a lo mejor no me daba las nalgas Andale que la morra agarra y que me dice Maca, te pago todo, hotel, avion Pero ven En pocas palabras, vamos a coger bien rico Y yo asi de Ascandala Yo apenas andaba empezando como Youtuber Y pues que te digan Eso es asi como de que Perra verga wey Por buen camino Te pago todo Ven un fin de semana Acá mira acá Con chamos Puta madre Yo dije perra verga Esta mujer esta mas surgida que Margarita Zavala No mames Que alguien le de palo por favor Lo primero que pense fue Esta mujer esta desequilibrada Por mas que me pague todo Por mas que me de todas las nalgas Esta medio loca Y eso es a poner mi seguridad en riesgo Porque no sabes que va a pasar cuando tu llegues alla Osea a lo mejor te secuestra A lo mejor te corta la verga A lo mejor le inventa que la violaste Wey Con las personas que recien conoces No hay que hacer las pendejadas Consejo para los youtubers Es por eso que dije No a la verga eso esta muy loco para mi Al carajo Siguiente historia numero 2 Esta mujer es parecida a la primera Pero mas luchona Empece a hablar con una mujer Que vivia en la costa La 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 Shalala Se vea como de 30 y tantos Tenia como dos milagritos Divorciada Se quedo con la casa Todo cool De esas mujeres coquetas Ya estan Treintonas Pero aca tu dices A huevo Si me despeino Chingue su madre Laticaba con ella Que onda Ay me bajan tus videos Y yo Ah si muchas gracias Que la luz Que sabe que Es un puto de siempre Lo estándar ya sabe En eso un dia que la pinche vieja se me declara cabron Ya me queria de padrastro de sus milagritos Me manda un pinche mensaje allí de motivo En una casa en Cancun hue Osea no de la zona chida Pero si la playa le quedaba como a 15 minutos caminando Ven vive conmigo Vas a vivir en la playa Todo aqui esta bien lindo Haz tus videos desde la playa Te va a gustar Ven Y yo asi de como que Osea voy a lo mejor un fin de semana A pasar aca A disfrutar la playa A vivir contigo pinche vieja loca Y yo le dije pues que no Que son mamas Osea no podias Son pendejadas Yo soy tapatillo Yo viviré y moriré en Guadalajara El punto es que la pinche viejo Hasta me llego a ofrecer su casa Me dijo Pongo mi casa a tu nombre Eso dijo la vieja Se los juro por esta que eso dijo Y yo dije Esta mujer esta desequilibrada cabron Quiere un pinche padrastro para sus hijos Pero a la de ella Esta ofreciendo su casa cabron Yo quita la verga Ahí fue cuando dije Esta mujer esta desequilibrada Como invitas a un pinche casi desconocido Que viva de repente en tu casa Y que conviva ahí con tus dos hijitos Osea eso es una mujer desequilibrada No sabe lo quiere Que puto miedo Menos voy cabron Y dije a la verga Chingue su madre Número 3 Otra suscriptora perversa Esta chica igual como todas Me contacto porque me conocio por los videos Oye maca me quedan tus videos La morra pues no era fea Osea ustedes se la daban sin pedos De hecho era bonita la morra En serio este Irregularmente las chicas bonitas pues no me hablan Esta morra era bonita y me hablo bien cool bien fan Yo dije eso esta muy raro Me suena a la tarta de blancas En su facebook tenia fotos de lugares bonitos Como que la morra tenia varo Era como que burguesita Y yo dije Como que las pinches burguesas aca no mame Empecé a hablar con ella La simpática bla 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 Y yo dije pues Pues esta chida la morra Pero había algo extraño con ella Nunca me decía su verdadero nombre O a que se dedicaba Donde estudió sus papas Donde vivía Osea casi nunca me decía nada Y yo dije ne a la verga Es un pinche catfish Es un homosexual Un pinche gordo Que se hace pasar por chica Y me quiere sacar fotos de mi pene A la verga No caeré de eso otra vez Pero no un día hice que pusiera skype Y si la vi estaba chida aca Y dije guau cabrón si es rey la morra Por la morra jamás decía nada de lo que hacían Ni si fui a la escuela o algo asi Y pues un día que me embergo y le digo Oye pues que pedo contigo porque nunca me dices nada Y que me pone esta bien te voy a decir la verdad Tengo 23 años Soy modelo Esto y que el otro Es como que eh ok Modelo modelo no creo Digo edecano atractiva Pero modelo tampoco Pero bueno Mis papás no vienen a Estados Unidos Que sabe que Y yo ok ok Pero es de medio sospechoso Ustedes saben que yo analizo Osea yo tengo ojo crítico Y no se me va nada Y algo me decía que la morra Era prostituta Que reesco Porque siempre en sus fotos Salía ella en un pinche yate Acá bien verga Con ella sola o con una amiga Pero nunca se veía con quien Se veía que la morra iba a tiendas caras Acá con sus bolsas de ropa cara Pero de vez en cuando se chingaba su marushan Así como de que Que pedo con esta morra Y andale que un día Pues si la como yo creo La agarre en sus días La agarre hormonal Porque le dije Oye ya dime que pedo contigo Dime la neta Andale que la morra me suelta toda la pinche sopa Que si que la morra era Era escort Acompañante Prostituta Trabaja o trabajaba en una agencia Pues donde los rucos hablan Y llevenme tres niñas de 18 a 24 años A esa dirección Llevaban las morritas Ahí los rucos las paseaban Las cogían Y ya las regresaban con pera Y bien cogidita A eso se dedica la morra Y así como de que Verga Pinche escort Este... Vean mis videos Esto chingón Con que razón nunca ofreció follar Porque pues estaba cansada de eso Simplemente que dame amistad sincera Y cuando me dijo eso Ah es que soy acompañante Con una agencia Y hoy le dice Ja Los sospeche desde un principio perra Ya la morra desde que me dijo su secreto Pues aguitó y ya no me habló Y yo pues igual dije A la verga Zorra Y ahí murió Número 4 Suscriptora enferma número 4 La morra me contacta Lo de siempre Me gustan tus videos Me lo habla Yo que buena onda Que chingón Manda las nudes La morra se vea tranquila No parecía que quisiera follarme Sino que era como que normal No era ni fea ni linda Estaba 2-3 Pero un puto día Así como vale el agua fría Le da un mensaje Y me pone Oye Maca Me caso en Julio Y yo así de Felicidades Me vale verga ¿Verdad? Pero felicidades Y la verdad Antes de casarme Pues quisiera Este Tener sexo con otro hombre Y yo así de Ah vaya vaya Pinche putita Te pueden cachonda ¿Verdad? Y todavía me pone Es que la verdad antes de casarme Pues si quiero estar con otro hombre Así como mi despedida Y pues quisiera que fueras tu Y yo así de Que verga Pero que verga La morra antes de casarse en Julio Quiere apoyarme Así como la última y nos vamos Órale Y yo así de ¿Lo hago o no lo hago? ¿Lo hago o no lo hago? La morra pues no estaba No estaba tan que digas Uy belleza pues no Estuve pensando ¿Lo hago o no lo hago? ¿Ustedes que creen que hice al final? Guajajaja Triunfo la fidelidad Porque no lo hice Les digo que la morra no estaba tan chida Algo llenita Y dije ¿Van a usar a Macaraqueche como mujer sexual? A la verga Por lo menos si hubo estado sexy la morra Digo Número 5 Historia de perversa número 5 He tenido historias perversas A pesar de no ser guapo Ahora si fuera guapo Ya se me hubiera quedado La verga de tanto uso Me contacto una suscriptora perversa Pero ya era doña Una señora Como 45 años Pero estaba de buen verga Una mil Me voy a ver tus videos Máquil blablabla Shalala Se me hizo buena onda Dije ah mira Que chido Pero andale que la mujer Me empezó a hablar de lo que hacía Hacía cosas de Que me interesa mucho La magia oculta Osea que pendejaos Osea que pendejaos me hizo hablar Y me dijo Maka a ver Mira imprimió una foto tuya Imprimió una foto mía Que sabe Y sabe que pendejada Y pinche No Pinche brujería asquerosa Y yo Y yo me asusté Y dije ¿Por qué haces eso? ¿Por qué? ¿Para qué? No que te va a traer abundancia Que la chingadas Puta madre Yo así de ¿Esta mujer me está haciendo brujería? Luego me dijo Maka Necesito que me mandes la ropa tuya Algo que te hayas usado No se unos calzones de preferencia Y yo así de Bitch Te vas a la verga No te voy a mandar Mi madre es puta Me pinche butu Me vas a hacer a la verga Y después Trato de comprarme Así como de que Maka Este ¿Te gustaría que te comprara esto? Y así como de que No quiero que me compres nada ¿Por qué? ¿Por qué? O me preguntaba ¿Necesitas dinero? ¿Ya sabes que? Yo no No necesito dinero ¿Qué realidad si necesitaba dinero? Pero dije No voy a dejar que esta vieja me mande dinero Luego Me va a querer agarrar Quiere que le mande mis calzones A la verga no Perversa número 6 Otra historia En este punto número 6 Voy a resumir a todas las morras Que han mandado nudes Son las más enfermas De hecho algunas morras Ni siquiera ponen una platica Ni siquiera te hablan Simplemente te mandan Sus pinches fotos De sus tetas y ya Algunas más decentes dicen Maka ¿Quieres ver mis tetas? Bueno por lo menos pregunta No manda ahí las fotos De su pinche arepa Pinches mocosas Apenas salen y ven el culo Ya están enseñando ahí el ojeta A todos No mames Las gorditas que le echan ganas Hay muchas gorditas Que mandan nudes Que pues están gorditas Y piensan que encuerándose Pues van a ser sexys No gorditas No lo hagan Cuando vienes a tu río Maka Mira lo que te puedes comer Hay pinche gordita Con cicatilla de cesárea Hay muchas loncas Chinga tu madre Torreón Por eso no hay turismo en Torreón Porque esta morra anda mandando nudes No mames Número 7 Número de perversa Número 7 Número 7 Perversa Número 7 No me gustaría en verdad Que mi primera vez fuera contigo Lo peor es que la morra de Guadalajara Como así como de que Es una puta verga Yo sé que eres una persona muy abierta Y lo vas a entender ¿Abierta? Vete al carajo Es una persona tímida Y perversa Yo sé que es una fantasía Pero en verdad Me llegaron mensajes así Y eso que no soy de los youtubers famosos Ni guapos Ahora si fuera un pinche youtuber famoso galán Puta verga No saben la cantidad de mierda que pasan los youtubers famosos Pinche fantasía cabrón En serio Viven en el cielo Si son perversos claro Andale que la morra me dijo esto Maca ¿Qué onda? Quiero que tú seas mi primera vez ¿Y cuándo va a tu casa? Yo así de Ah su Perra verga Estuve pensando Cabilando Vi a sus fotos Decía ¿Me la cojo o no me la cojo? No es toda tan chida la morra Pero digo Estaba virgen Así como que le doy un plus Pensé y pensé Pensé durante días Aquí un día dije A la verga chingue su madre YOLO Le mandé un mensaje ¿Qué onda morra? Simón se arma Andale que la pinche morra agarra Que agarra el que me dice Que agarra el que me dice Hola Maca Ay fíjate que empecé a salir con alguien Y justamente la semana pasada Pues perdí la vigilar con él Y yo así de No 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 Esas fueron 7 perversas Si te gustó este video Compártelo Ve con tu youtuber favorito Y dile que haga Este tag Para las 7 suscriptoras Más perras que me han contactado Ve con tu youtuber favorito Porque según tienen historias bien cabronas Y yo quiero enterarme de esa mierda Porque soy chismoso Comparte si te gustó Dale like Dale like Muy importante dale like Para que lo vayas a spamea y la verga Comenta Suscriba a este canal Yo fui Macaela Akesh Tóquense los glúteos Mi estudio de grabación fue en el estudio de Guadalajara En la descripción dale like a la página de Facebook Te grabamos barajito y rico Esto fue todo Tóquense los glúteos Adiós